Mi raza despidiendo el 2020 y alejándonos de la mala vibra Vámonos con eso, se llama la fea muchachos Vamos a bailar con la elemental viejo dice ¡Vamos! Solita, solita, se pasa aguitada Solita, se pone a bailar Y todos muy acostados no vieron bailando el que hicieron bailar Y todos vienen con la fea Todos hicieron bailar Todos vienen con la fea Y todos hicieron bailar ¡Y solo uno bailando! Y así suena la banda de los estados de nuestros amigos ¡Ajá! 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 Y nadie baila con la fea Y nadie va a imitar Y nadie baila con la fea Y nadie va a imitar Solita, solita, se pasa aguitada Porque los muchachos no le dicen a desquíos y no harán que sabe bailar Solita, solita, se pasa aguitada Porque los muchachos no le dicen a desquíos y no harán que sabe bailar Pero ella calma no le dicen a desquíos y no harán que sabe bailar Pero ella calma no le dicen a desquíos y no harán que sabe bailar Pero al tocar este ritmo solita, solita, solita se pone a bailar Y todos muy asombraron y no harán que bailar Y todos muy asombraron y no harán que bailar Y todos muy asombraron y no harán que bailar Y todos muy asombraron y no harán que bailar Y todos muy asombraron y no harán que bailar Y toda la gente bailando allá en su casita Ritmo